Hemos estado reunidos con las partes involucradas en este conflicto, muchísimas horas, hemos estado explorando todas las posibilidades para que este conflicto pueda ser superado, una intensa gestión de los funcionarios, que hay que reconocerlo, intentando resolverlo, que haya un acercamiento en las posiciones, pero lamentablemente nos vamos con las manos vacías, no ha habido solución, no ha habido ninguna propuesta concreta al petitorio que ha elevado oportunamente la organización sindical. Nosotros acá con el abogado le presentamos propuestas, le presentamos alternativas, lamentablemente la empresa dice, bueno, toda la propuesta que ustedes me puedan dar, no se la puedo dar porque nadie me da la plata, y al no tener plata nosotros no podemos resolver nada. ¿Qué tenemos que decir hoy? Si la empresa Metrovía le pido por favor, que si no puede resolver los problemas de los trabajadores, que haga un paso al costado, porque hoy por hoy el problema es la empresa Metrovía. Hubo un gesto de buena voluntad de acá arriba, del señor Ezequiel Labor, hizo un esfuerzo para que nosotros podamos levantar este conflicto, pero lamentablemente la empresa sigue teniéndonos de rehenes diciendo nada, no pudimos ni siquiera negociar, le propusimos negociar únicamente las condiciones de trabajo y dejar la plata a un costado, tampoco pudimos conseguir. Entonces, como no quiere solucionar nada, nosotros continuamos el paro por 24 horas más. Entonces, lamentablemente la empresa Metrovía esta vez se ha negado a discutir la paritaria, por eso, compañeros, ¿qué le podemos decir? Somos rehenes los trabajadores y los pasajeros. Ahora, todos sabemos que los 108 millones están y que el único que lo puede destrabar es Macri si quiere resolver la plata, que esa plata tampoco es para salario, esa plata es para obra pública. Por eso digo, Metrovías, con los 2 pesos con 50 y con los 100 millones que tiene mensual de propagandización, mínimamente hubiese acordado algo, una punta, por ejemplo, para poder destrabar esta paritaria y continuar. El que está perjudicando a los usuarios es Macri, no es Segovia ni los trabajadores del SUTE. Nosotros tenemos un derecho constitucional y queremos dar una vez por todas, cortar por los sanos y que den discutir la paritaria. Segovia, ¿el gobierno de la nación puede hacer algo en este conflicto? El gobierno de la nación sí está haciendo, está poniendo plata para que nos resuelvan el conflicto y el señor Macri no lo quiere agarrar. ¿Quién más puede hacer? Gracias.